Hola, bienvenidos a Totowindies. Se ha llegado hasta este vídeo porque al navegar por Google Chrome te aparece este mensaje Er, caché, miss, Chrome. Bueno, ¿esto qué significa? ¿Por qué ocurre? Y demás. Bueno, pues esto es un error derivado de la caché de Google Chrome. Es decir, aquellos archivos que se van guardando de manera local en tu PC en el navegador Google Chrome al ir navegando por distintas páginas web. Pues vamos a explicar cómo se soluciona fácil y rápido. Bueno, antes que nada, esta aplicación va a valer tanto para móviles como para ordenadores. Lo voy a hacer desde mi ordenador porque es más cómodo. Bueno, para empezar, lo primero que tenemos que hacer si recibimos este error es abrir una pestaña de Google Chrome. Y ahora vamos arriba a la derecha donde están los tres puntos verticales y veremos un menú tal y como este. Pues le daremos a más herramientas y borrar datos de navegación. Se abrirá esta ventana y en intervalos de tiempo ponemos desde siempre. Y le damos a... Aquí lo marcamos donde pone archivos e imágenes almacenados en caché. Y le damos a borrar datos. Si queremos también podemos borrar el historial de navegación y las cookies. Pero no es necesario. Con borrar los archivos y las imágenes tenemos bastante para solucionar este tipo de error. Bueno, tardará más o menos tiempo. Depende de la cantidad de megas o gigas que tenga almacenado. Yo tengo 300 megas y como podéis ver ha tardado unos segundos. Vale. Bueno, en el caso que después de hacer esto nos siga apareciendo este error, el error caché mis en Chrome, pues existe otra manera para solucionarlo. Aquí en la descripción del vídeo voy a dejar un enlace hacia mi página web donde explico todos estos métodos paso a paso. Bueno, una vez que estemos dentro, lo que tenemos que hacer es ir a este apartado que dice arreglar este error en Chrome para siempre. Y lo que vamos a hacer es restaurar lo que sería el navegador. ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues muy fácil. Para ello lo único que tendremos que hacer es copiar esto. Vale. Le damos copiar, botón derecho, le damos a copiar y nos vamos a una nueva ventana de Google Chrome y le damos a pegar. Vale. Le damos a intro y nos aparecerá esto. ¿Esto qué quiere decir? Pues esto va a restablecer a fábrica la configuración inicial de nuestro navegador en Google Chrome. Prácticamente lo vamos a tener tal y como lo teníamos la primera vez que lo instalamos. Y de esta manera podremos solucionar este error que es tan molesto. ¿Vale? Bueno, pues en realidad esto ha sido todo. Si tenéis algún tipo de duda podéis dejarme algún comentario en la sesión de comentarios. Y nada, espero que os suscribáis a Tutowindia y que activéis la campanita para estar al tanto del siguiente capítulo. ¡Hasta luego!